Los invito a que me acompañen ahora hasta Venezuela, donde la Asamblea Nacional, controlada por el chavismo, prepara una ley que fiscalizaría la actuación y el financiamiento de las ONG en el país. Una iniciativa que podría seguir los pasos de lo ocurrido en Nicaragua, que desde 2018 ha ilegalizado más de 3.000 ONG. Para entender este tema, vamos a conversar con nuestro segundo invitado del día, es invitada del día, de hecho, Valentina Vallesta, directora adjunta de investigación para las Américas. Valentina, muchas gracias por estar con nosotros en Directo América y darnos esta entrevista. Gracias a ustedes, nacido. Quiero preguntarte, ¿qué es lo que se persiguiría concretamente con esta ley en Venezuela? Bueno, esta ley que ya fue aprobada en primera discusión el año pasado, es decir, que ya tiene un año preocupando a la sociedad civil, tanto nacional como internacional, hace toda una nueva regulación sobre el funcionamiento de las organizaciones sin fines de lucro en Venezuela, las organizaciones no gubernamentales, y básicamente impone requisitos extenuantes y prácticamente imposibles de cumplir para el funcionamiento y para que estas organizaciones puedan continuar con sus labores. Estamos hablando de organizaciones en sociedad civil que van desde, por supuesto, las que defienden los derechos humanos, las que denuncian las violaciones graves de derechos humanos que existen en Venezuela, pero también estamos hablando de la academia, estamos hablando de asociaciones relacionadas con las iglesias, o también, por ejemplo, y esto es, quiero hacer énfasis en este aspecto, sobre organizaciones que tienen un trabajo humanitario y que prestan apoyo y ayuda a las personas que en este momento en Venezuela, la ONU calcula que son más de cuatro millones de personas que necesitan asistencia humanitaria. Entonces, estamos hablando de que todas estas organizaciones tendrían que, para poder seguir existiendo, para seguir funcionando, cumplir una serie de requisitos que, Francisco, honestamente, después de hacer el análisis, es básicamente imposible. Entonces, estarían a merced de ser criminalizadas las personas que están organizadas en estas asociaciones, estarían, por supuesto, en riesgo, como ocurrió en Nicaragua, de ser ilegalizadas masivamente. ¿Cuáles son esos requisitos de los que tú hablas, Valentina, por ejemplo? Pues, estamos hablando desde, por ejemplo, inscribirse en más de cuatro registros, incluido un registro de defensa integral, que depende del Ministerio de la Defensa. Estamos hablando de que esto además militarizaría a la organización de la sociedad civil. También estamos hablando de cumplir con más de 15 requisitos en materia de nombramiento de miembros. Por ejemplo, impone a cada miembro de una organización, incluso activistas, a realizar una declaración jurada. Es decir, les equipara con un funcionario público, lo cual, digamos, no tiene precedentes en ninguna legislación en el mundo entero. Otro requisito que se impone es presentar y mantener activas las actas y cualquier información sin límite de tiempo, sin límite de tiempo y estar completamente a disposición y mantener esa información a disposición, no sé de cuál, de las autoridades administrativas en el país. Entonces, esto es por poner algunos, pero son realmente muchos, muchos más requisitos de los que ya actualmente, porque no debemos olvidar, Francisco, que en este momento en Venezuela ya existe un régimen de regularización y de creación y funcionamiento de las organizaciones, que es el registro civil. Entonces, esto lo que viene es a poner una carga masiva, desproporcionada en las organizaciones. Y nuestra intuición es que busca como fin mantenerlas precisamente en constante vigilia, en constante alerta ante una posible criminalización. ¿Cuál podría ser, Valentina, la intención del chavismo detrás de estas amenazas de intervenir en la ONG y cómo se beneficiaría al oficialismo? Sí, precisamente, y ahí iba con lo último que te comentaba, es que realmente vemos la sociedad civil en Venezuela hoy en día representa cómo la sociedad en el país ha resistido las diferentes aristas de una crisis de derechos humanos masivas. Esto quiere decir que tanto en materia de acceso a la justicia, la sociedad se ha organizado en estos grupos que han reivindicado derechos de las víctimas y que han pedido justicia en Venezuela, pero también en materia de acceso, por ejemplo, a derechos económicos, sociales, estamos hablando de organizaciones que apoyan en ayuda humanitaria a las poblaciones más vulnerables. Entonces, el control, la fiscalización de estas estructuras, en realidad puede llevar y parecerá que es el fin del desmantelamiento de las organizaciones y de la sociedad civil organizada. Y, en definitiva, por supuesto, de cualquier crítica que pueda venir de estas organizaciones hacia el gobierno de Nicolás Maduro. Y, justamente, ligado con lo anterior, con esta relación con el gobierno, por ejemplo, de Nicolás Maduro, ¿la medida es realmente una medida de transparencia? ¿Lo que se busca, finalmente, es eso, transparentar de dónde vienen los fondos, por ejemplo, de la ONG, o es más una jugada política? Pues, honestamente, y ahí hay que hacer referencia también a lo que han dicho los organismos internacionales, el Grupo de Acción Financiera Internacional, que es un organismo multilateral, que, precisamente, hace análisis y evalúa el cumplimiento de las medidas para evitar el lavado de capitales y la transparencia de los fondos que se manejan, digamos, en este tipo de organizaciones, ha dicho que no son proporcionales. Y Venezuela no demuestra cuál es el riesgo real que existe en materia de cooperación internacional y de manejo de fondos por parte de las organizaciones de sociedad civil. Entonces, para nosotras, en Amnistía Internacional, efectivamente, esto no parece tener una legítima preocupación sobre el manejo de los fondos. Igual, y Francisco, este dato es interesante, este Grupo de Acción Financiera Internacional ha dicho que solo el 0.44% de las miles de organizaciones que existen en Venezuela podrían representar algún tipo de riesgo en materia de donaciones o manejo de fondos. Es decir, que está aplicándosele una medida totalmente extenuante, desproporcionada al resto de organizaciones cuando no existe un riesgo real. Por lo tanto, respondiendo a tu pregunta, para nosotras sí tiene mucho más que ver con un control, con una intervención por parte del gobierno para desarticular o tratar de desarticular a la sociedad civil organizada. Gracias. Gracias.